Y una mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda en Lawrenceville poco antes de la medianoche de lunes, dijo la policía. El incidente ocurrió en un complejo de apartamentos ubicado en Club Lakes Parkway. Al parecer la mujer de 35 años de edad, identificada como Shamesha Beard, estaba adentro de uno de los apartamentos cuando recibió al menos un impacto de bala realizado desde afuera. Con ella estaban otras tres personas. Las autoridades buscan dar con el sospechoso o sospechosos en este incidente.